Aquí me ando paseando en el mercadito que estaba junto al cine Piojo, ahí está el cine Piojo, ya no existe, el cine Piojo se acabó, pero aquí existía antes el cine Piojo, era muy buen cine, ahora se convirtió en changarros y toda la cosa. Digo mercado, ¿cómo se llama este mercado? El Popo señor, el Popo, el mercado El Popo, donde estaba el cine Piojito verdad, buen cine el cine Piojito. Después escribiendo. Gracias. Es una bolita Y es un Esa es la bolita esa Y el otro es Es una como raicita Se ve como una roja Es para Para este No traigo el chingado El El nombre Pero es una bolita como la pimienta Un poquito más grande Y esa es una ¿Para qué la ocupa? Para condimientos Y la otra es Es una Roja así como Son como raicitas pero viene siendo Según ellos lo mismo Ah sí Ah Hola Hola Bonitas ¿Qué son mis movimientos? ¿De qué? Condimientos Hola Bien 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 Bien